Productor, jefe, confidente, pero sobre todo un gran amigo de Sami, Eugenio Derbez confirmó lo que muchos ya sabían. El abandono artero que sufrió Sami Pérez a manos de su novia Zuleika Garza ocurrió en los momentos en que más lo necesitaba, justo cuando luchaba contra el COVID y se mantenía ingresado en un hospital de la ciudad de Nayarit. Eugenio Derbez, quien en todo momento estuvo al pendiente de su gran amigo Sami, fue entrevistado en el aeropuerto de la Ciudad de México. En medio de una nube de reporteros aseguró que la supuesta novia huyó después de que ordenaron el internamiento de su amigo y hay revistas que aseguran incluso que vació las cuentas bancarias del artista. Eugenio Derbez dijo a los reporteros presentes, abro comillas, no solo fue un compañero de trabajo sino un buen amigo. Estoy tranquilo por lo que hice con él y lo que hice por él, su familia te lo podrá decir. Yo mismo les pedí que no era necesario decir nada a la prensa, pero lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia. Según algunas versiones, Zuleika Garza llevó a Sami al hospital y al ver su agravamiento ya no se le volvió a ver en el nosocomio. Huyó, no se supo más de ella, su ex representante se quejó que Zuleika lo bloqueó en las redes sociales. Ya hay muchas versiones de que Zuleika andaba con Sami por interés para explotarlo y hacerlo trabajar en presentaciones, entrevistas y ella pudiera administrar ese dinero. Sami por ser una persona de la tercera edad no debió haber estado en giras, entrevistas, viajes en momentos en que los contagios en México están más altos, pero su novia era la más interesada en que Sami no dejara de trabajar, viajes por aquí, presentaciones por allá. A Zuleika lo que realmente le interesaba era viajar y cobrar por las presentaciones de Sami Pérez. Ahora la incógnita es saber quién tiene acceso a las cuentas bancarias de Sami y por qué su novia desapareció hasta del Instagram de Sami Pérez.